Hace algunos meses hice una publicación sobre mi experiencia con la compra de plantas de cultivo in vitro, sin embargo, dicha publicación fue enfocada hacia la mala experiencia que tuve con el vendedor. Tiempo después, decidí darle una nueva oportunidad a este tipo de plantas y a continuación te contaré mi experiencia. Bienvenidos a un nuevo video de Carnifans, el día de hoy les contaré mi experiencia con el cultivo in vitro y algunos pormenores que deben tener en cuenta si desean adquirir este tipo de plantas. Quiero dejar muy en claro que no tengo nada en contra del cultivo in vitro, es más, estoy totalmente de acuerdo en que este método de reproducción ha sido fundamental para hacer más accesible este hobby y también es pilar para la reproducción en masa de algunas plantas carnívoras y lo que hablaremos a continuación únicamente son algunas consideraciones que deben tener en cuenta para que tengan éxito cultivando plantas provenientes de este tipo de cultivo. No nos adentraremos mucho en la forma de realizarlo, ni mucho menos explicaremos a detalle en qué consiste, pues es un tema que no dominamos, sin embargo, les explicaremos a grandes rasgos de qué va este tipo de reproducción de plantas. El cultivo in vitro es un método de reproducción de plantas de forma controlada y artificial, se basa principalmente en la preparación de un medio de cultivo en forma de gel, el cual es rico en nutrientes y está libre de todo tipo de microorganismos que podrían afectar a las plantas que se quieren reproducir, es decir, este tipo de cultivo se hace en un ambiente estéril para evitar contaminantes y generalmente se hace en laboratorios ya que ahí se tienen los instrumentos y condiciones necesarias. Este medio de cultivo se deposita en recipientes que se sellan después de colocar un poco del tejido o semillas de una planta en específico y posterior a ello se cierra, dando paso a la multiplicación del tejido que se ha depositado y con ello se logra reproducir de forma masiva a las plantas, ya que las plantas obtenidas eran un clon del tejido original y de esa forma es que muchos cultivares de plantas logran reproducirse en masa, parece sencillo pero créanme no es cosa fácil lograrlo, pues se requiere de preparación académica y de una buena inversión monetaria para obtener los instrumentos y materiales necesarios. Estas plantas básicamente se encuentran en una incubadora, en un ambiente totalmente favorable para ellas mientras el recipiente no se abra, pues tienen nutrientes suficientes para su desarrollo, cero exposición a plagas o enfermedades y un ambiente húmedo, sin embargo al salir de su contenedor deberán enfrentarse a la enorme tarea de adaptarse al mundo exterior y es aquí donde podremos cometer el error de no informarnos bien y tener una mala experiencia con estas plantas, sin embargo quiero decirles que si nos preparamos antes de adquirirlas podremos tener éxito cultivándolas y creciéndolas, así que aquí van algunos consejos que les evitarán muchísimos dolores de cabeza. Antes de adquirir cualquier planta, pidan una referencia del tamaño de la planta, pues muchas veces podemos confundirnos con la imagen mostrada y pensar que es de un tamaño distinto al real, y aunque es verdad que a veces por el volumen de plantas sea muy difícil que nos proporcionen foto exacta, con pedir un aproximado del tamaño de la planta sabremos si estaremos dispuestos o no a adquirirla sin exponernos a decepcionarnos por el tamaño una vez que lleguen a nosotros, y esto aplica para cualquier planta, no solamente para las de in vitro. Como se los comenté anteriormente, estas plantas se encuentran en condiciones sumamente favorables para su crecimiento mientras se encuentran en sus frascos de cultivo, pero al salir van a requerir condiciones controladas para garantizar su supervivencia, esto quiere decir que al adquirir estas plantas no podremos exponerlas a las mismas condiciones que una planta ya adaptada, es decir, no podrán tolerar el sol directo aun si se trata de diona eas, zarraceñas o groseras, tampoco podrán soportar niveles bajos o medios de humedad ambiental, y por lo tanto van a requerir niveles muy elevados de este parámetro, superiores al 80% para que sus hojas no se deshidraten y la planta no muera. Esto implica tener listo un lugar donde la luz no sea tan intensa, de preferencia les sugiero usar luz LED para brindarles la iluminación necesaria a estas plantas, y también mantenerlas encerradas en un recipiente que se pueda sellar, o mejor aún, tenerlas en un terrario donde podamos controlar los niveles de iluminación, temperatura y humedad. Generalmente estas plantas son adquiridas para la reventa, aunque muchas veces pensamos en que podremos venderlas apenas lleguen a nosotros, y ciertamente no es así, ya que el proceso de adaptación puede durar varios meses hasta poder tener a estas plantas en las mismas condiciones que el resto de nuestro cultivo. En mi caso, fueron casi 3 meses los que tuvieron que pasar desde que estas plantas llegaron a mi, hasta el momento en que las coloqué junto al resto de mis carnívoras, y ahora con un tamaño mucho mayor al que tenían cuando llegaron, ya toleran las mismas horas de sol, que a pesar de ser filtrado, sigue siendo muy intenso, sin mencionar las temperaturas cercanas a los 40 grados que hemos llegado a experimentar, y niveles de humedad ambiental cercanos al 20%, así que si van a adquirir este tipo de plantas, véanlo como una inversión a mediano plazo, de esta forma será más sencillo para ustedes asimilar el tiempo que van a requerir antes de recuperar su inversión. Como dato extra, les sugiero pedir referencias del vendedor, ya que nunca está de más saber con quien se hacen tratos, ya sea para asegurarnos de que no seremos estafados, o si la calidad de sus plantas va acorde al precio de venta, esto siempre les evitará malos entendidos y no pasarán un mal rato, y nuevamente, esto aplica para cualquier tipo de compra. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, y si quieren saber más sobre el cultivo in vitro, déjenme sus preguntas en los comentarios, estaré feliz de leerlos y abordar esos temas en un nuevo video. Si el video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba, y compartir para que más personas conozcan este maravilloso mundo de las plantas carnívoras, te invito a suscribirte, ya que además de ser parte de esta comunidad, podrás participar en nuestros próximos sorteos para suscriptores, como lo es este medidor TDS el próximo 22 de mayo, o la rifa de un invernadero y una lámpara de cultivo cuando alcancemos la meta de los 20 mil suscriptores. Quiero enviarles saludos a Claudio Mamani, Edu Zavala, Cleiser Alatrista y Jaime Castro, muchísimas gracias por ver nuestros videos, y si quieres tu saludo, déjamelo saber en los comentarios, por ahora me despido, no sin antes desearles un excelente cultivo, nos vemos en el siguiente video, hasta luego. Chau! Chau!